Un grupo de taxistas cívicos con conocimientos en temas como idiomas e información turística se graduó esta mañana como parte de la preparación de Cali como sede del Mundial Sub-20. Hoy por las calles de Cali no es extraño que transiten taxistas poliglotas. Hablo cuatro idiomas, está el inglés, está el hebreo, está el ruso y el árabe. ¿Cómo vamos a saludar a los turistas que vienen ahorita del Mundial en esas cuatro lenguas? Good morning, Mr. Jaguario. Welcome to my city. Cuesta Chitán. Muy bien. Muchas gracias. Bokerto, Barujava. ¿Ruso cómo lo saludamos acá? Dobre Utra. Gracias ayer, Boruporovsky. Y además Edgar está aprendiendo francés. Él hace parte del grupo de los taxistas cívicos. Hoy por ejemplo se graduaron 65 con diferentes conocimientos y que enriquecen este gremio para la capital del Valle. Van a ser los verdaderos embajadores de la ciudad donde cuando ahorita venga el Sub-20 que vengan las diferentes delegaciones de los países extranjeros, van a ser atendidos por personal calificado, preparados en valores, son preparados en relaciones humanas. Hemos dado guianza turística, algunos elementos fundamentales de idiomas, de inglés y francés para que se puedan defender con algunos turistas y puedan orientar adecuadamente. Y estos taxistas también están aportando al tema de la seguridad en la capital del Valle. Gracias.